¡Vamos! 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 La vida nos está dejando atrás Yo les decido, amor ¿Qué será de él? ¡Vamos! 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 La vida nos está dejando atrás Yo les decido, amor ¿Qué será de él? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuando él no se partí siempre me recibe con las manos abiertas y la gente amiga mucha gente grave que lo conocemos hace años otro recuerdo a Cali también y me decía esto vos tenés que cobrar más yo le dije, esto es la voz Cali me decía así así, tenés que cobrar más me decía así pero bueno, uno lo hace también por placer, me gusta y bueno este, otro recuerdo más a Cali Este tema que viene es para ayudar a todos ustedes Y bueno, vamos a entrar por ahí Vamos a ver si vamos el 24 ahí para la Fuerte del Pacho Si nos organizamos, vamos Vamos para el número 1 Y para Húrling 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!